El barrio bilbaíno de Ocharcoaga concede cada año los premios Ocharcoaga Go a aquellas personas y colectivos que se han distinguido en su quehacer social. Los objetivos de estos premios son potenciar los medios de comunicación del barrio como elemento de atracción para los más jóvenes, dar a conocer la historia del barrio y un reconocimiento a las personas o entidades que han trabajado durante mucho tiempo en Ocharcoaga. Los premios Ocharcoaga Go han supuesto que muchos vecinos vuelvan a reencontrarse con el mundo asociativo del barrio y se haya de nuevo acercado a la realidad de Ocharcoaga. La dinámica de la actividad es muy sencilla, durante unos meses se celebra una votación en el barrio en la que se eligen una persona y una entidad que por su labor y trayectoria en todos estos años sea una representación de la lucha y el trabajo de fondo en el barrio y un ejemplo de afán de superación e interés por sus conciudadanos desde los más de 45 años de nuestra historia local. La votación es abierta, pudiendo la gente votar a candidatos que vayan apareciendo desde una lista de candidatos cerrada. Se puede votar todas las veces que se quiera y la forma de votación es la siguiente. Primero por papel, mediante una serie de papeletas que se encuentran en el centro cívico y se entregan en un buzón puesto allí para ello. Segundo en la radio, a través de la radio local del barrio, Radio Tulare y Ratia. Y tercero en internet, en la web de Ocharcoaga.es. Posteriormente se hace la entrega de los premios del año anterior en una bonita fiesta con música y actuaciones con las que dinamizar la entrega de estos premios y agradar al numeroso público que asiste. Los ganadores de las anteriores ediciones en las categorías de persona y entidades han sido. En 2007, Diego Berguices y el grupo Scout Goizalde. En 2008, Pepe Extremadura y el centro formativo Ocharcoaga. En 2009, Pepe y la agrupación Coral Ocharcoaga. En 2010, Benjamín Herrera y el colegio Veracruz. Y en 2011, Eladio Monteil y Chirula Kultur Taldea. Además, hay que añadir el premio especial a Lorenzo Esteban, presidente de la asociación de jubilados que ya falleció. Así, en la edición del año pasado se registraron más de mil votos, lo que supone todo un logro que apenas da idea del interés que alcanzan el seguimiento de nominaciones y votaciones entre el vecindario. Además, hay que destacar la repercusión social que tiene el proyecto, como queda demostrado por la participación del barrio, así como por su repercusión en los distintos medios de comunicación. En suma, con estos premios, además del reconocimiento a los premiados, se consigue hacer llegar a la sociedad un mensaje desde Ocharcoaga lleno de una carga positiva y de valores cívicos.